Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Y él ha preferido decirle un beso Y es que sube algunas manos Porque eres así Yo no merezco ser de ser De todo esto Aquí yo soy el responsable Que bonito el gato, la joven Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Y él ha preferido decirle un beso Y es que sube algunas cosas que no me gustan Mientras me invita y sabes de qué hago Porque eres así Porque eres así No quieres ser un grande corazón de mi hijo Pensó que si él se hizo intento ser conmigo No sabes el desorden que nos provoca Cuando al fin no me tiene como algo Yo no merezco Yo no merezco ser el segundo Yo no merezco ser el segundo Yo no merezco ser el mismo beso Y sé que a veces nada se ve como lo quiere No pasa nada que ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar Debo olvidar No sé si me hubieras dicho la vida No me hubiera enamorado que se me hace mojar Suéltalo, tengo que colgar No sé si me hubiera enamorado que se me hace mojar No sé si me hubiera enamorado que se me hace mojar Se me hace mojar Se me hace mojar Se me hace mojar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como una pierna No pasa nada Aquí ninguno de ellos se acuerde Eso es mi vida Te voy a olvidar Y sé que si me quieres vivir La vida No me hubiera enamorado que se me hace mojar Para que se me hace mojar Para que se me hace mojar No me hubiera enamorado que se me hace mojar No me hubiera enamorado que se me hace mojar Es importante en la vida Así como cuando estamos enamorados Y dediquemos canciones Y les cantamos canciones A la persona que queremos Así esta noche queremos Dedicar y cantar esta canción Para todos y cada uno de ustedes Desde lo más profundo del corazón de banda MS Caridad de mi compañero Alberto Lizárraga Tengo ganas de mirarte en este momento ¿Qué es lo que les llamó a mi amor ¿Qué eres lo que me hace mojar? Puede ser raro Por la que quiero siempre amanecer Por la que quiero siempre respetar Tú eres lo que más quiero Escúchame cuando te amas Sonríe, se domina, se asome el deseo Y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que el día de estar enamorado Soy tan feliz en que no te ha mirado Solo nunca puedes suspirar Tú eres lo mejor Y en el pasado mundo es de locura Sobre todo eso te siento seguro Y en ese momento te quiero besar Porque con tu amor Toda la vida te quiero besar Y en ese momento 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 te quiero besar ¡Friendin da Remosa!